Entonces, volvemos a nuestra chinchilita, que nos da susto. Entonces, las primeras tres rayas van a la SH. Yo lo escribo así, de esta manera. Eso va a ser nuestra SH. Acá. Sí, esta SH y esta SH. La SH. Solo más redonda. Luego la I es lo que nos complica la cosa, porque si yo quiero conectar estas dos letras, ahí es cuando aparece el problema. Si yo quiero conectar a la SH con la I, aquí, para conectarlo bien. Claro, si yo lo conecto, ya tenemos cinco rayas. Ya tenemos un, dos, tres. Esas SH y I. ¿Ya? Y son cinco rayas. Claro, y ahí es cuando tenemos que adivinar. Si, por ejemplo, en tu palabra. Bueno, voy a comparar la segunda imagen. Está en YouTube, así que si quieren ver la transmisión ahí, pueden saltar la plataforma para verlo ahí. Y yo les mostraré, Lili, Lili, lo que justo nos muestra que a veces tenemos que adivinar. ¿Cómo funciona? Vemos un ejemplo difícil. Oye, 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 ¿cómo lo agrando? Así. Version cursive. ¿Sí? Si vemos lo de arriba, no entendemos nada. Justo porque vamos a tener que conectar a la L con luego I, con luego SH. Y si vemos la imagen de abajo, ya, Li, Shi, Li. Así se va a ver, chicos. Esa de abajo, así se va a ver la palabra. Oh, no, me falta uno. Li, Shi, Li. Ahora sí, esta palabra es Li, Shi, Li. Para ustedes, bueno, está en la pantalla. Claro, eso se ve como de verdad una serpiente, ¿no? No entendemos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues, claro, intentar contar las rayas. Si yo, por ejemplo, pienso, ajá, después de una L, esa quizá sea una SH. Pero luego voy, o, Shi, Li, eso no tiene sentido. Doble I no existe casi en la mitad de la palabra, no puede ser el caso. Entonces, yo hago la segunda adivinanza y yo pienso, ajá, entonces es una I. Yo lo divido por acá. Eso es Li. Y ahí es cuando las cosas se vuelven más fáciles porque sabemos que las tres rayas solo tenemos con la SH. O si fuera una SH, aquí tendríamos una cola. Li, Shi, Li. Ya, así es mucho más fácil de leer. Lo mismo pasa en la segunda palabra. Cuando es Li, eso se lee, ¿ya? Porque la L normalmente se escribe así como un techo. Ya, esa es nuestra L. Así o, bueno, a veces se escribe como una P con cola, ¿sí? O así. A veces se escribe así. Así se escribe a veces la L, pero normalmente para los rusos esa es la L, ¿ya? Entonces tienen como un techito. Y para escribir esta L, de un techo, para escribir la de cursiva, lo que hacemos es... Bueno, eso, ¿no? Le dibujamos dos... ¿Cómo se dice mustar? Se me olvidó. Bueno, como colas también de abajo, ¿no? Dos curvitas. Y eso ya nos ayuda, ajá. Aquí, en esta imagen sabemos que las dos palabras empiezan con la L. Pero también, ¿cuáles serían nuestras opciones acá? ¿Cómo podríamos adivinarlo? Yo iría, pues, por el comienzo. Ahí está escrito, claro, montanitas. Ahí está escrito Lishili, Lili. ¿Ya? Lishili, Lili. Así que pueden, como aquí les escribí Lishili. Con eso trabajamos. Y claro, ¿cómo yo podría leerlo de otra forma? Gracias. Yo podría pensar que es una M. Si yo pienso que es una M, ahí voy. Mi... Otra vez no funciona, porque eso es una I, ¿ya? Eso es una I. Ajá, es una I. Entonces nos quedan que... Las, dos, tres... Bueno, cinco rayas. Y cinco rayas pueden ser O, SHI o ISH. ¿Sí? Entonces así se hace. Yo creo que es lo mismo que leer Sinclusiva. Tienes que saber la palabra. Lo más importante que les enseño a mis alumnos del curso cerrado ruso, con Katy. Y es no enfocarse tanto en la forma de escribir cosas. ¿Ya? Si quieres ser un productor de libros, ahí sí. Pero si no, para nosotros es mucho más importante tener la forma, o sea, cómo se dice, la forma audio en nuestra cabeza. Y tener una más o menos asociación de cómo se tiene que ver para poder leer. Si, por ejemplo, está escrito NIFHADIT, que tú puedes entrar, NIFHADIT, no se puede entrar. ¿Ya? Es también algo que yo estoy haciendo con el chino, porque ahí es como exagerado, porque ahí tiene un montón de como, no sé, miles de miles de caracteres que son muy parecidos. Es que una rayita ahí, y se lee de otra forma, sin otra cosa, es loco. ¿Ya? Y ahí lo que me ayudó un montón es empezar a usar el Duolingo y solamente saber cómo se lee y saber usarlo en contexto. ¿Ya? Entonces no necesito escribirlo. Y tampoco ustedes necesitan tanto esa cursiva. ¿Ya? Pero yo les doy un par de tips de cómo, claro, cómo tener esto un poco más fácil. ¡Suscríbete al canal!